Este es un nuevo 2014 Chevrolet Equinox. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, regía para equipaje, un sistema de control de tracción, y los asientos con calefacción pueden calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodos todo el viaje. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.